Zamora de siglo a siglo. Y llegó la fotografía. Por fin, en el siglo XIX, a la documentación escrita de la historia se unió la veracidad de la fotografía, dejando atrás los grabados que, como la escritura, igualmente estaban sujetos al manejo y conveniencia humana. A partir de entonces, la fotografía iba a ser esa décima de segundo que queda parada en el tiempo, reflejando el recuerdo y demostración de algo que realmente sucedió. José Manuel García Rubio nos propone este viaje tan interesante. Muy buenas. Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí dispuestos a viajar por la ciudad. Y por la historia. Y por la historia. Le ponemos ese filtro de blanco y negro y nos ponemos a caminar por otra Zamora. Todos en blanco y negro. Eso. Nos quedábamos la semana pasada que explicábamos qué es lo que íbamos a hacer con esta nueva sección de Zamora siglo a siglo y nos quedábamos en una zona de Zamora que ya veíamos por detrás que había cambiado un poquito, ¿no? Sí, claro, en la plaza de los momos. En la plaza de los momos. Y además, el momento de inauguración del primer busto del fraile, de fraileo de Edeza. Que luego cambiaba de sitio. Claro, que no lo cambiaron de sitio. Desde ahí le ataron una soga al cuello y lo tiraron al duero. Y la que vemos, la que pusieron después, es la que vemos ahora en la plaza de San Ildefonso. Pues toda esa historia. Madre mía. Bueno, pues nos quedábamos en esa fotografía y que veíamos además el tipismo del que siempre hablamos. Sí, el tipismo de la gente. Mira, el señor alcalde leyendo el discurso. Bueno, pues ahí quedamos. Pero entonces, si vamos a la siguiente, que está allí cerquita, esa es la plaza de Sagasta. Y digo aquí que comienza en los años 20, la empedrada plaza de Sagasta con su elegante kiosco para prensa. Mira si era elegante que cuando lo pusieron, cuando lo inauguraron, decía la prensa de aquí que era uno de los kioscos más elegantes que había en España. Ah, sí. Sí. Qué bueno. Kiosco elegante en España. Ya era uno de los puntos. Era uno de los puntos neurálgicos de la ciudad. La Casa Blanca del centro, esa del fondo, desapareció mediado el siglo XX para en su lugar construir el edificio que hoy conocemos de García Casado. Ajá. Ahí, ahí incluso cuando había votaciones, claro, ya era la, era la, el fascismo. La dictadura. Y entonces había, cuando votaciones era sí o no, y había que votar siempre que sí. Claro. Bueno, pues ahí en la parte de la izquierda, en Santo El Cuato, allí era el lugar donde iban a votar. Iba a votar el público. Y decimos que ese edificio desaparece para, después se construyó. Construir el de García Casado, que conocemos ahora. Sí, sí. Pues no ha cambiado nada, ¿eh? La plaza esa. Claro. Y la terraza, o sea, el bar ese que hay allí, la cervecería Sagasta, era una cervecería, se ponía en el tiempo de verano, ponían allí las mesas fuera y tenía mucha fama la cervecería Sagasta. Pero fíjense a la izquierda esas balconadas, que esas sí que las reconocemos y que sí que podemos identificarlas, ¿eh? Claro, eso es el modernismo. Claro. El modernismo, que ahora lo vamos a ver mejor en la siguiente. Pues vamos a acercarnos. Ya lo verás. Míralo. Y si nos quitan a nosotros, de ahí, mira, es el tipismo, el carrito de los helados. Eso iba a decir, que será el carrito de los helados. Sí. Iba a decir, ¿será de la Valenciana? No todavía, ¿no? No había llegado todavía. Estos los hacían ellos también en casas, en sus casas particulares, no tenían industria ni nada. Así había después las diarreas que había. Que las condiciones de aquella época pues todavía no eran la higiene que tenemos ahora. Claro, y los mismos huevos que echaban para hacer los helados y todo, pues no estaban en suficientes condiciones y después venían los problemas. Bueno, todo, y los aparatos que no había, los mismos aparatos que tenemos ahora, pues todo, todo lo que ya sabemos. Pero se disfrutaban, seguro que mucho. pero mira detrás del carrito de los helados. Bueno, a la izquierda del carrito de los helados vemos una farola que la podemos calificar como moderna. Pero después, más atrás de ahí es un gran poste, puesto, bueno, una instalación del tendido eléctrico que era más llamativo que yo que sé, ¿no lo ves? Sí, sí, a la derecha, ¿no? Arriba, en la esquina de la derecha. En la esquina de los carritos, sí. Y digo aquí, está finalizando los años 20. El kiosco de prensa ha desaparecido, su lugar es aprovechado por el clásico y veraniego carrillo de los helados. Ya lo quitaron. es que el kiosco lo habían inaugurado o situado allí aproximadamente sobre los años 67, 68 del siglo anterior. De 1867. Del siglo XIX. Del siglo XIX. Que decía yo, el tendido eléctrico, ¿tú te refieres a esa columna que vemos justo detrás del carrito de los helados? Es un mamotrito ahí de hierro todo para arriba. No era, vamos, era para quien quisiera fotografiar ahí el modernismo lo tenía claro. Pues sí. Y si nos fijamos más al fondo, ya que estamos con la foto esta, allí el Palacio de los Momos, pues más acá del Palacio de los Momos todavía hay una casita pequeña que ya había desaparecido lo que vimos el otro día el Torreón de los Monsalve que es, en su lugar se construyó el modernismo. Y había una calle por la zona esta que ya lo dijimos la semana pasada, había una pequeña calle que iba a dar por detrás de la iglesia de San Vicente. ¿No ves la calle de San Vicente que hace un recoveco que va a dar al riego? Pues en ese rincón que había oficinas del ayuntamiento que va a dar también ahí, eso, todo eso era una, era la calle. Era una calle estrecha. Qué interesante. Pues dejamos a gastar con todas estas peculiaridades y estos cambios en tan solo dos fotografías y en blanco y negro y hacia dónde van. Es que las fotografías estas, no sé, aunque sea demasiado rato estar ahí, se le saca mucho sabor. Mucho, mucho, la verdad es que sí. Vamos a la siguiente que fíjate, esta, esta siguiente. Fíjate, no sé si te harás una idea. Salvador García pone ahí, Salvador García Villaplana. Esto fue después hasta hace como 20 años almacenes roncero. No sé si te suena ya, no te suena. Bueno, hacia la derecha se va a la plaza del maestro Aedo, que entonces se llamaba Plaza de San Gil. Y ves allí, en la pared del Salvador García Villaplana, allí en la derecha, es un termómetro blanco. Ese casi por el que se ha guiado a la ciudad de la temperatura, vamos, los que pasábamos por allí, de niño yo todavía lo conocí, cuando querías saber la temperatura pasabas para allá, para el instituto por la mañana, luego, cinco bajo cero. Cinco bajo cero, pues sí, seguro. Y cuando desapareció de ahí, pasaron años y todavía las personas seguíamos mirando allí para ver la temperatura. Así que, la costumbre, de que estuviese allí. Pero fíjate el tipismo de la calle, la gente, cómo va todavía, lo que hablábamos el otro día, las faldas hasta los tobillos. Sí, por supuesto. Y el señor aquel tan elegante, de negro, que sale allí, ese es el propietario, ese es Salvador García Villaplana. Jolín, qué suerte, ¿no?, tener esta fotografía. Y fíjate, el adoquinado, el empedrado, porque no era adoquinado de la calle de Santa Clara, era empedrado de de piedra fina, lisa, lisa, que parece ser que la trajeron de canteres que hay cerca o que había cerca de Montamarta. Todo eso. Pues todos esos detalles que estamos mirando, decíamos que es la esquina, en la que tenemos que torcer ya hacia ahora la plaza del maestro. Y la que tenemos allí a la izquierda, al fondo, allí es donde hemos estado antes, la plaza de los momos. Y ves aquel edificio blanco que ahora abajo es para dentis o algo así, para la dentadura. Sí, sí, exactamente. Esa que fue, se le diría sevillano, era de telas y todo eso, y se lo tiraron para después. En aquel momento, aquello era un negocio que era donde vendían café. Vendían café. Qué bueno. Vendían café. Bueno, pues el termómetro de la ciudad, estamos en el termómetro de la ciudad que vemos ahí justo en la esquina, a la derecha, en blanco, y por dónde seguimos ahora. Ahora vamos a la plaza mayor. Vamos a la plaza que atravesamos con la mirada, ese edificio al que ya no estamos acostumbrados a atravesar con la mirada. Fíjate, la plaza mayor que todavía no han puesto arbolado, porque nos quedará de ver una plaza mayor con bastante arbolado. Esto está comenzando en el siglo XX. Todavía tenemos allí enfrente no es el ayuntamiento. Aquel edificio es semejante al ayuntamiento de ahora, vamos, bastante parecido. Es la famosa, por lo menos en Ramona, Casa de las Panaderas, que en medio, míralo, el arco central es una calle que bajaba para la puerta de la feria y por eso se llamaba la calle del medio. Y sobre dicho arco en el balcón hay un cartel que dice Centro de la Unión. Desde aquí no se puede leer porque está lejos, pero vamos aquí de cerca a Unión, ya desde el siglo XIX. Era el casino más importante de la ciudad. A la derecha de la foto vemos, está finalizando la construcción del último edificio de los soportales. Allí se ve de los soportales hacia la parte de la derecha, todavía no están pintados ni nada y se percibe, está todo lleno de montajes, están todavía los ladrillos, quedaba, esa zona quedaba como la más antigua porque desde esa para acá lo habían hecho de nuevo a finales de siglo porque ardió todo eso, ahí esquina con Renova, todo eso fue un incendio que ardió todo. Así que había sido Pasto de las Llamas y tuvieron que reconstruirlo. Y al reconstruirlo claro quedó todo nuevo todos estos soportales que son los que conocemos ahora y aquello quedaba viejo que era como mira, si nos quitan a nosotros de ahí mira, los soportales de la izquierda que hoy ya no está todo eso desaparecido eran igual que todo lo que había aquí a la derecha que no se parecían en nada a eso y entonces aquella la levantaron la levantaron la están terminando de levantar que es la que hace esquina para la plaza del Fresco. Sí, efectivamente pues anda que no ha cambiado nada a la plaza mayor madre mía y mira que farolas más modernas con dos tenían bastante para iluminar la plaza con dos ya veíamos perfectamente porque no se estaba acostumbrado a tener farolas así que a mí lo que más me llama la atención siempre es esa calle que atraviesa el edificio me causa mucha impresión porque no estamos acostumbrados en la actualidad así que sí muy bonitas estas fotografías pues José Manuel vamos a ir a la última y nos vamos a quedar ahí para retomar la semana que viene muy bien pues la última es histórica y seguimos en la plaza mayor pero en un momento esto es el 1 de octubre de 1926 autoridades gentes vestidas de tiros largos y banda de música presencia en la llegada a la ciudad del entonces jefe del gobierno general Primo de Rivera en cuyo honor se construyó un monumental arco triunfal ahí lo ves el arco triunfal y en ese coche es en el que porque ves adelante más adelante ves más coches traía un séquito lo menos de 20 o 30 coches y ese es en el coche que venía y vemos ahí a la izquierda a ver si nos vuelven a quitar porque hasta mira allí está la banda de música está sonando la banda de música y está bueno porque no se ve en público nada más que ahí a la derecha pero estaba toda la tengo más fotografías de este momento estaba toda la plaza mayor llena de para ver al general Primo de Rivera la primera dictadura efectivamente y jefe del estado en ese momento 1926 nos vamos a quedar con este arco triunfal la semana que viene empezamos aquí damos más detalles y ahora bueno la semana que viene no dentro de dos semanas porque precisamente pensando en Peromato que está allí ojo a vizor de todo Peromato tiene muy presente que ya está a la vuelta de la esquina el carnaval y que dice Peromato pues nos va le dije que si tenía algún recuerdo y nos va a hablar de un carnaval de hace 150 años nada más nada menos a ver qué dice le dije a buen seguro que tu extraordinaria memoria guarda numerosos recuerdos del carnaval ya lo creo querido amigo para mejor transmitírtelos relataré tal cual fue publicado en prensa el año 1868 justo 150 años y decía así el paseo de San Martín el paseo de San Martín entonces era como hablar aquí de la avenida la marina entonces esa era el paseo más concurrido eso es el paseo de San Martín estuvo convertido en un delicioso paraíso donde tantas y tan bellas pollitas hicieron esbelto lucieron esbelto talle sonriendo a la gracia o estupidez de algún fantasma con cara cubierta los bailes muy concurridos allí había guapas con trajes de carvajalinas charras alistanas artesanas allí estaban reunidos el placer el amor la gloria no faltando de nada ni siquiera las autoridades observando el buen orden de las parejas bailando ellas voluptuosas al son de los violines vaya carnaval más distinto y vaya crónica del periodista pues sí la verdad es que sí bueno pues la semana que viene no porque va a ser martes de carnaval y tenemos especial aquí en la 8 de Amora pero dentro de dos semanas además si viniera venía disfrazado y no me conocí es verdad eso es verdad y vas a pasar desapercibido bueno te queremos ver pero en la calle disfrazado a ver si te vemos a ver si vemos yo normalmente estoy disfrazado siempre bueno dentro de dos semanas seguimos con esta Zamora siglo a siglo Zamora de siglo a siglo y llegó la fotografía por fin en el siglo XIX a la documentación escrita de la historia se unió la veracidad de la fotografía dejando atrás los grabados que como la escritura igualmente estaban sujetos al manejo y conveniencia humana a partir de entonces la fotografía iba a ser esa décima de segundo que queda parada en el tiempo reflejando el recuerdo y demostración de algo que realmente sucedió no 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 ¡Gracias!